Ya pueden comenzar, chicas. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde. Hoy vamos a tenemos el tema de cómo hacer frente a las alergias esta primavera. Les invito a que agarren una libreta y un papel para que anoten acerca de los productos que vamos a hablar aquí o cosas importantes que les guste y no se les vaya a olvidar. Entonces, al final de nuestra plática les podemos contestar. Y si no, la señora Gaby y Claudia pueden contestar a través del chat también, ¿verdad? Con mucho gusto. Y también nos gustaría que se presenten, quién las invitó, de dónde nos acompañan y si ya conocen los productos Just. Yo soy Kinti, soy consultora líder ya de Just desde hace 10 años. Y les vamos a hablar un poco de nuestra empresa. Just fue fundada por este señor, Ulrich Jostrich, en 1930. Es pionera en terapias herbales. Tiene, pues, más de 90 años de historia. La central principal está ubicada en los Alpes suizos. También tenemos... Hay otra en Argentina, ¿ok? A ver, un momento. Just posee dos plantas de última generación en el mundo. Y esta es nuestra compañía. Miren qué bonita se ve. Yo quisiera un día ir y estar dentro de ella. Bueno, actualmente es manejada por la tercera generación de esta familia. Tiene... Ya estamos presentes en 35 países alrededor del mundo. También cuenta el... En el 2019 y 2020 recibimos todos la gran noticia de que fue calificada como la marca suiza de estos años en las categorías de calidad y confianza de los clientes. Pues esto, o sea, el pueblo le dio estos premios porque significa de que el producto hace lo que dice. O sea, si dice, te va a quitar un dolor de cabeza, lo hace. Nuestros productos están especialmente desarrollados en Suiza por un equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos, especialistas en formulaciones naturales. Nuestros aceites son muy naturales, puros, seguros y efectivos. El origen y cultivo son factores clave en la elección de nuestros ingredientes. Cada ingrediente es sometido a prueba de identidad y pureza para garantizar su calidad. Los aceites esenciales son el alma de una planta, como ya lo vamos a ver ahorita. Una gota de aceite esencial contiene tremenda carga de energía vegetal que nos promueve la salud y el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Entonces, ¿cómo nos trabajan? Pues se absorben por la piel y el sistema respiratorio. Nuestros aceites esenciales provienen de las hojas, del tallo, flores y la raíz de la planta. También les quiero ofrecer que a lo largo de este encuentro que vamos a tener hoy, vean lo fácil y divertido que es ser consultor, aunque tenemos nervios, pero es fácil y divertido y nos gusta. Entonces, si les interesa, al final les podemos dar más información cómo ser parte de esta compañía. También les invitamos a ser anfitrionas. Tenemos 15 temas diferentes para poder hablar. Invitas a tus amigas y te llevas producto gratis y a mitad de precio. Bueno, hoy tenemos la plática de alergias para tener el placer de respirar libremente. ¿Sabe que respiramos alrededor de 20,000 veces al día? Respirar permite mantener activas todas nuestras funciones vitales, tanto físicas como emocionales. Cuando estamos congestionados o con el pecho apretado, nos sentimos incómodos y molestos. Hoy les vamos a compartir algunas alternativas naturales para combatir las alergias y disfrutar de respirar libremente y atravesar estos estados gripales y cambios estacionales plenamente. Y como ya les dije, nuestro tema hoy es cómo hacer frente a las alergias esta primavera. Bueno, adelante, Fiore. Gracias, Quinti. Muy buena tu explicación en cuanto a la compañía. De verdad, estamos muy orgullosos de permanecer, de pertenecer a esta compañía tan buena y de 100% calidad, tanto por sus productos como por la atención al cliente, que eso es lo mejor, ya que aquí no quiere ser mejor atendido. Cuando vamos a una tienda, lo que queremos es sentirnos reyes cuando llegamos, que nos pregunten hasta cómo estamos. Entonces, esta compañía, eso es lo que hace. Se interesa no solo en vender sus productos, sino en el bienestar de cada persona que los consume. Y hoy pues tenemos algo, un tema que en realidad muchas personas lo padecen, que son las alergias por estación. En este caso, la primavera, ya estamos llegando a la primavera. Y pues aunque algunos quizás disfruten plenamente de esta estación, hay otros que la pasan demasiado mal. Y quisiera antes de empezar, que me acompañen a ver el siguiente video, que nos explica un poco de cómo es esta. Ya llegó la primavera, compadre. ¿Qué hago yo con tanta alegría? ¡Qué temperatura, compadre! ¡Qué ganas tenía! Los días se alargan, compadre. Las patas se acortan. Y las chicas lindas te dan un beso si te comportas. ¡Ay, mi rey, si tú supieras lo que te viene! ¡Ah, primavera! Oye, pero qué naricita más bien cuidada y más saludable, pa' ver. De ti, marín, de dos pingüés, tú, cara, mágara y me la cargué. Oye, ¿de qué querías tu pizza? De Pepe. Ok, te siento pa' Guayana. No, 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 de Pepe. ¡Eh, Mauricio, el otro día! ¡Mauricio, ¿qué te pasó? Nada. Se me irritó un poquito el ojo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vuérmete ya! ¡Ah! Y los ojos se me quedan pegados y no puedo respirar. Y vieron usted por la noche que apenas duermo. Oiga, oiga cómo suena eso. Ya, esto es todo. Pruebas, ni radiografías, ni nada. Hombre, no sea usted tan blandengue. Por fin ya me siento mejor. Ahora sí, a disfrutar de la primavera. Primavera, dice loco, si ya estamos en verano. Vamos pa' la playa. Aquí tengo tu chorrito, tu toalla. Y el que no quiere ir, pues que no vaya la caja. ¿Qué les pareció, chicas? De verdad que identifica todos los síntomas que las personas que sufren de alergias padecen, ¿no? En realidad es un proceso de que quizás no nos damos cuenta, como vimos en la ilustración, que llega el momento en que ni cuenta nos dimos que ya pasó toda la primavera, no lo disfrutamos y ya estamos ahora ya en el verano, ¿no? Y los síntomas son realmente molestosos. ¿Alguien que está ahora presente ha padecido alguno de estos síntomas, cómo se ha sentido, nos podría decir? ¿Alguien que se anime a contarnos si es que sufre de alergias? A ver, ¿quién dijo yo? Creo que están dormidas todavía. Yo no sufro de alergias, pero ayer me reía, yo ahorita está padrísimo el video, felicidades, y me reía yo porque ayer no paraba de estornudar y yo decía, ¿qué está pasando? Y pensé, cambio de estación, porque yo no sufro de alergias, nunca he sufrido de esas alergias, pero sin embargo, el cambio de ambiente sí me hizo estornudar. Me puse eucasol y se me pasó. Gracias. Es verdad. Y gracias por tu testimonio y por contarnos eso. Sí, a veces no padecemos nunca de alergias y cuando, wow, acordamos, ya estamos con estornudos, malestar, nos pican los ojos. A mí el año pasado me pasó eso, ¿no? De que me sentía incómoda y no sabía por qué. Y una persona adulta me dice, bueno, bienvenida a la edad de las alergias, ¿no? Entonces, ya estaba padeciendo o estoy empezando a padecer las alergias. Bueno, pues, y uno de los más sorprendentes beneficios de los aceites esenciales es la capacidad para combatir la inflamación y estimular el sistema inmunológico, ¿verdad? Los aceites esenciales para las alergias que aquí veremos, nos van a enseñar cómo nos ayudan a desintoxicar el cuerpo, a combatir las infecciones, bacterias, parásitos, microorganismos y toxinas dañinas. Además, los aceites esenciales reducen la susceptibilidad del cuerpo a agentes externos, en este caso el poli, ¿no? Y reducen la reacción exagerada del sistema inmunológico cuando se enfrenta a un intruso. Entonces, vamos a ver qué aceites esenciales nos van a ayudar para poder pasar esta época de alergias, ¿no? En primavera. Uno de los aceites primordiales es el aceite esencial de eucalipto. Como muchos lo conocemos porque se respira aire puro, eso es nuestro lema, ¿no? Con el eucalipto. ¿Y qué es lo que hace el eucalipto? El eucalipto abre los pulmones y los senos nasales y hace que mejore la circulación y la reducción de los síntomas de las alergias. Además, los estudios han demostrado que produce una sensación de frío en la nariz y ayuda al flujo de aire. ¿No ve? Cuando estamos como con alergia nos sentimos como tapados de la nariz, que no podemos respirar muy bien, hasta nos ponemos con un poco, yo le digo ñaje ñaje, ¿no? Porque como que no hablamos muy bien porque tenemos tapado nuestras vidas respiratorias. Además, el eucalipto contiene citronela que tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios, también funciona como espectorante y ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas, microorganismos dañinos que actúan como alergenos. El aceite esencial de eucalipto funciona como un tratamiento eficaz para las infecciones del tracto respiratorio superior y además despeja la mente y estimula a las personas. Porque cuando estamos con estas alergias, en verdad nos sentimos muy agobiados ya que no podemos estar tranquilos. Como ustedes ven en la ilustración, esta señora se está limpiando su nariz porque se siente incómoda por la picazón o porque tiene inflamado el tracto respiratorio superior. Aquí hay un poco de tratamiento que se puede hacer cuando tenemos problemas respiratorios asociados con las alergias. Porque son dos, cuando tenemos una alergia es diferente, quizás cuando tenemos una gripa o un bronquio, ¿no? Entonces estamos hablando ahora en cuanto a las alergias. Cuando podemos realizar inhalaciones, es muy sencillo, rápido y efectivo. Se colocan cinco botas de aceite esencial de eucalipto en un recipiente con agua caliente, se cubre la cabeza con una toalla y se inhala, ¿no? Y siempre hay que recomendar que las personas estén con sus ojos cerrados para que no tengan ningún tipo de irritación. El olor del eucalipto va a ayudar a que despeje las vías respiratorias y además podemos utilizarlo de otras maneras, como por ejemplo con el difusor o quizás con un hornillo. O también, como vemos ahí en la ilustración, podemos utilizar nuestros magníficos aromablén para quizás hacer algún masaje o ponerle una parte de nuestros pulmones con el eucalipto. Ahora, nosotros en la compañía tenemos un producto muy esencial, ¿no? Que es el eucasol. Y en este caso va genial para ayudar con el problema de las vías respiratorias y las alergias. Puesto que tiene un poder poderoso el eucalipto, nuestra estrella principal, para nosotros es el eucasol. Ahora, el eucasol es un spray a base de aceites esenciales de eucalipto. Además, contiene alcanfor, menta, romero y este ayuda a despejar las vías respiratorias. Además, también ayuda a atravesar, ¿no? Todo este momento de las alergias por los cambios estacionales. Como ya sabemos, podemos utilizar nuestro eucasol en las mascarillas, también en un pañuelo. No sé si Quinti tiene por ahí su eucasol. Nos puede mostrar cómo es que se puede utilizar, ¿no? Podemos ponerlo. Lo puedes aplicar en una toallita. O sea, si lo vas a demostrar o llevar contigo, ponértelo en el pecho o directamente en la blusa, en el cuarto, cuando ya te vas a dormir, en la almohada. O sea, solo esprayar y eso te va a ayudar a controlar las alergias. También, otra manera práctica de hacerlo, pues ahora, conjunto con lo que estamos padeciendo, ¿no? Con esta temporada de pandemia, imagínense las personas que están sufriendo de alergias y además tienen que cargar encima el cubrebocas para evitar contagios con este virus. Es un poco más incómodo, ¿no? Pero gracias a la compañía tenemos este eucasol que podemos utilizarlo rociando nuestra mascarilla, un spray, esperando entre unos tres a cinco minutos para que se pueda un poco el olor porque sabemos que nuestros aceites esenciales son puros, entonces el olor es fuerte, ¿no? Si no queremos empezar a botar lágrimas o ahogarnos con el olor fuerte, hay que darle un momentito para que se oree y luego colocarlo en nuestra mascarilla. Otro aceite esencial que ayuda mucho a las alergias es el aceite de limón. Este ayuda al drenaje del sistema limpático y a la superación de los problemas respiratorios. Los estudios han demostrado que el aceite esencial de limón inhibe el crecimiento de bacterias y estimula al sistema inmune. Acuérdense que cuando tenemos el sistema inmunológico bajo es cuando adquirimos más rápido cualquier alergia o cualquier síntoma de respiración porque nuestras debesas están bajas. Maneras de utilizar el aceite de limón, hay muchas. Podemos utilizarla desde la casa, pues que el aceite de limón también se puede utilizar para desinfectar sin depender de alcohol o lejía, que últimamente las personas como que ya no utilizan estos químicos porque a pesar de que quizás combaten las bacterias, los microorganismos afectan también al organismo de uno, a nuestro cuerpo. Entonces, qué mejor manera de utilizar nuestro aceite esencial de limón para eliminar las bacterias y las cosas contaminantes, tanto en la cocina, dormitorio, cuartos, baños. Maneras de usarlo, pues podemos utilizar un spray, hasta incluso hasta para lavar la ropa podemos agregar unas gotitas de aceite de limón y detergente que vamos a utilizar. Podemos colocar en un bote de spray también unas gotas de limón y desinfectar las áreas, tanto sea alfombras, muebles, hasta en la cama, se puede agregar spray de aceite de limón. Otro aceite esencial que ayuda mucho es el aceite de romero y Cori nos va a comentar un poco más de este aceite de romero. ¿Estás en mí, Cori? Ok, buenas tardes a todas, gracias por estar aquí. Y bueno, pues uno, como dice mi compañera, otro de los aceites que es esencial también en esta época de alergias es el aceite de romero. Este ayuda a estimular las defensas, es un antiinflamatorio, antioxidante y ayuda a contrastar, perdón, a contrarrestar los efectos de la histamina, combatiendo la alergia de forma natural. El romero, según los estudios de la Universidad de Estadua Paulista en Brasil, el romero alivia la inflamación relacionada con las alergias, en especial cuando nos afectan a los ojos, como vieron los ojos ahí todos saltados con irritación, la sequedad, el picor, el lagrimeo. Estos son algunos de los síntomas que presentamos cuando los ojos se nos están irritando por las alergias. También nos favorece la circulación. Bueno, pues muchas veces las alergias terminan en tos. ¿Ustedes están acostumbradas a tomar algún jarabe? Creo que ninguna, ¿verdad? Bueno, yo no, pero conozco a mucha gente que ni bien empieza con algún síntoma, corre a la farmacia y compra algún medicamento que le ayude. Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues ahorita nosotros tenemos esta opción de juice, que es completamente natural. Creo que a mí también me gusta, primero, antes que todo, probar esto. Bueno, pues el tubo que les voy a demostrar a continuación es una alternativa natural, muy reconfortante, que ayuda a transitar mejor estos estados de alergia. Por supuesto que estamos hablando del tomillo y de la esencia de tomillo. Este es un confort natural. Y bueno, pues el aceite esencial de esta planta que se obtiene de sus hojas se utiliza a menudo como remedios naturales para la tos, dado que es muy efectivo. En un estudio, una combinación de hojas de tomillo con hiedra ayuda a aliviar la tos y los síntomas de bronquitis agudo. La próxima vez que tengas una tos o dolor de garganta, trata de aplicar un poco de crema de tomillo, como yo lo voy a hacer también. Aquí la tengo a la mano. Y esto también nos ayuda también a, tiene, está muy bien porque tiene vitaminas y la vitamina que normalmente estamos ahorita utilizando es la vitamina C y también la vitamina A. Además de ser una buena fuente de minerales como el cobre, el hierro y el magnesio. Bueno, pues como están viendo ahorita en la ilustración, simplemente la crema de tomillo es con un pequeño masaje en el pecho, en el cuello y en la espalda, aplicándolo como lo hago. Y esto va a ser inmediatamente, sentirás un bienestar instantáneo y puedes aplicarlo en cualquier parte del día, especialmente en la noche, porque esto suele suceder cuando nosotros normalmente nos da más tos por la posición en la que dormimos. Es ideal también para los niños, ya que además de hacerles un masaje o un mimo, cuando no se sienten bien, les estaría calmando el malestar. También les voy a hablar de la esencia de tomillo, que se utiliza como complemento de la crema en un baño de inmersión. Miren, aquí les muestro, yo ya tengo, hagan de cuenta que está en una tina y pues es de color rojo también. Y esto es, si es en una tina, se puede poner de una a dos tapitas en un baño de inmersión aproximadamente por 15 minutos y enseguida colocar nuevamente la crema de tomillo en donde les dije cuello, espalda, espote y en la planta de los pies. Si no tienen tina, la esencia de tomillo se puede utilizar también en pediluvio de pies y también aproximadamente por 15 minutos donde también resultará el beneficio. Y otra de la, de otra parte que para disfrutarlo es en un hornillo, en un pebetero, para que a través del calor del agua se pueda difundir sus vapores en el ambiente. Gracias, Cori, por tu ayuda cuanto al dúo, ¿verdad? Que es un dúo muy, muy bueno para poder utilizarlo. Como vemos en el video, esta persona que tenía estos síntomas de alergia no podía dormir, ¿verdad? Y quizás porque a veces ya cuando tenemos la alergia muy avanzada o no nos cuidamos, hay una tos excesiva en la noche, ¿no? Y qué bueno tener a la mano este dúo para poder evitar esos problemas de tos y que podamos dormir más placenteramente, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro aceite esencial que es el aceite esencial de menta. Quinti nos va a comentar un poco más sobre el aceite esencial de menta. Ok, bueno. La inhalación del aceite de menta difundida muchas veces puede destapar inmediatamente los senos paranasales y ofrecer alivio a una garganta áspera. La menta actúa como expectorante y proporciona un alivio para las alergias, así como los resfriados, la tos, la sinusitis, asma y bronquitis. Tiene la capacidad de aflojar la flema y reducir la inflamación. Bueno, esta es una de las principales causas por las reacciones alérgicas. Cuéntanos, Quinti, qué pasa con la menta en nuestros pulmones. Sí, ya estaba quitando el miel. Bueno, la menta actúa como expectorante y proporciona un alivio para las alergias, así como los resfriados, la tos, sinusitis, asma y bronquitis. Tiene la capacidad de aflojar la flema y reducir la inflamación, la principal causa de las reacciones alérgicas. El aceite de menta es un relajante y ha mostrado actividad antiespasmódica, inhibiendo las contracciones que nos hacen toser. Bueno, el tratamiento con aceite de menta tiene efecto antiinflamatorio, reduciendo los síntomas de los trastornos antiinflamatorios crónicos, tales como la rinitis alérgica y asma bronquial. El aceite de menta o cualquier aceite de lo que hemos visto, los que tenemos de aromaterapia, los podemos diluir en nuestros aromablén. Yo ahorita tengo el aceite de aromablén. También esto se puede aplicar, lo puedes, tienes que mezclar, te puedes poner un spray, una sprayada, una gotitita, no más, y hasta hasta mucho, porque están muy, muy concentrados. Entonces, lo puedes mezclar, lo puedes aplicar debajo de la nariz, en las sienes, para refrescar el bienestar y hacer, tener un bienestar instantáneo. También se puede utilizar en baos de vapor, en una recipiente le pones agua, agua calientita, le pones la menta, te tapas y lo inhalas, cerrando los ojos, ¿ok? Y esto te va a despejar las vías respiratorias. Bueno, también tenemos el aceite, el poderosísimo, ¿no? Aceite de tea tree, que este aceite puede destruir los patógenos en el aire que causan alergias, difundir el aceite del árbol del té en el hogar, pues matará el mojo, bacterias y hongos. Es un agente antiséptico y tiene propiedades antiinflamatorias. El aceite de tea tree se puede aplicar a la piel con un vehicular o directamente, pero con precauciones y no exceder, ¿ok? Te ayuda a matar las bacterias y microorganismos. También se puede usar como limpiador doméstico para desinfectar el hogar y eliminar los alérgenos. Este potente aceite puede destruir patógenos en el aire que causan alergias, como ya lo había dicho, pues tiene sus propiedades antiinflamatorias. En un estudio de 2000 llevado a cabo en Alemania, encontró que el aceite del árbol del té presenta actividad antimicrobiana contra una amplia gama de bacterias, levaduras y hongos. Estos microbios conducen a la inflamación y fuerzan a nuestro sistema inmunológico a funcionar a toda marcha, ¿ok? ¿Cómo lo utilizo? Bueno, en casos de sinusitis, tres gotas sobre una compresa con agua calientita sobre los senos nasales, hacer vaos, como ya les había comentado en un pasito, un recipiente de vidrio. Es muy importante que sea de vidrio. Y los inhalamos, inhalamos los vapores, así como, bueno, así como está en la foto, se tapa uno y cierra los ojos y lo inhalas. Y en caso de dolor de garganta, también puedes diluirlo dos, máximo tres gotitas, como en unas cuatro onzas de agua y puedes hacer tus gárgaras, ¿ok? Para controlar el dolor. Bueno, ¿cómo usar los aceites de celos de alergia? Alergia en la temporada, también puedes desinfectar tu casa con el aceite de limón y el del tea tree. Puedes hacer una mezcla, o sea, 40 gotas de aceite de limón, 20 gotas de aceite de árbol del tea tree, en una botella de spray y de medio litro la botella y la llenas con agua o vinagre, un poquito de vinagre blanco y así puedes rociar donde quiera y hacer tus limpias. También recomendamos, y es muy bueno, ya ven que aquí cambiamos el filtro del aire, entonces al cambiar el filtro del aire, podemos rociar el eucasol, eso ayudará cuando salga nuestro aire, pues salga, se purifique el aire, ¿ok? Ahora, gracias, Kinti. Sí, ahora, ¿qué otras molestias pueden traer los estados de alergia? Bueno, vamos a ver otras molestias como por ejemplo el dolor de cabeza y para eso nos va a hablar, Kori, en cuanto al aceite esencial, no, en cuanto al óleo 31, ¿verdad? Que es una sinergia de 31 hierbas. ¿Estás en mí, Kori? Discúlpenme. Otra de las molestias comunes cuando estamos en este estado de alergias, aparte del malestar general, es el dolor de cabeza y del cuerpo. El óleo 31 es un exclusivo blend de 31 esencias que aumenta el bienestar físico, relajando las tensiones y que suele generar estas molestias. Unas gotitas frotadas en la nuca, en las sienes, resultan altamente reconfortantes. También pueden mezclarlo con crema o un vehicular de aroma blends, como les habíamos comentado, con un pequeño masaje. Prueba en las sienes. Como pueden ver aquí en las ilustraciones, es ponerlo, unas gotitas, ponernos en las sienes, detrás de las orejas, en la nuca y en las muñecas. Gracias, Fiore. Les mostraré cómo lo aplicamos. Bueno, el óleo 31 sí está en diversas presentaciones, como pueden ver aquí en las ilustraciones. También está en pomada, en óleo 31 de 20 y 50 mililitros. Y también tenemos aquí en el esencial 3. Me encanta a mí esta presentación porque va conmigo para, ahora sí, a donde quiera que voy y si tengo alguna emergencia, aquí cuento con mi, polio 31, mi antiestrés y mi guduchi. Bueno, pues como han notado, este, que cuando estamos estresados, cansados y decaídos, nos enfermamos con mayor facilidad. Aquí les mostramos esta, este, foto donde tenemos fatiga, agotamiento, cansancio y defensas bajas. Así es, ¿no? Y pues como al principio vimos el video, al final cuando el doctor le estaba dando todo, todo lo que tenía que hacer, pues esta persona pensaba que estaba muriendo, quería que le saquen hasta rayos X, creo yo, ¿no? Porque se sentía tan mal, pero sin embargo, ustedes pudieron ver que apareció ahí la ilustración de nuestra super equinacea, ¿no? ¿Por qué equinacea? Bueno, Quinti nos va a comentar por qué es que podemos utilizar la equinacea para poder evitar las alergias. Bueno, esta esencia brinda un efecto cálido y reconfortante, es ideal para personas que están sobre exigidas y pues que tienen las defensas bajas, entonces es muy importante utilizar esta, este aceite de, pues, es recomendable la mayoría del tiempo, especialmente ahorita con todo lo que hemos vivido con la pandemia, porque esto nos ayuda a subir las defensas, ¿ok? La equinacea fue bautizada, ya me lo cambiaste, ok, fue bautizada por la comunidad natural turista como el antibiótico vegetal por su acción sobre el sistema inmunológico, ¿ok? Huele riquísimo, no sé si alguna de ustedes ya lo ha usado, ¿lo tienen? ¿Sí? Pónganos sus testimonios en el chat y al final los leemos para que nos digan qué les parece y cómo lo han usado, ¿ok? Bueno, este es ideal para estar en un baño de inmersión, pues, te ayuda, es una acción preventiva, se revitaliza y fortalece las defensas naturales, pues, para toda la familia, ¿ok? Para acompañar, como ya dije, en épocas de sobre exigencia física, mental y emocional, cuando queremos bajar la fiebre a los niños, también es muy buena, se ponen compresas, puede mejorar el estado general cuando sentimos que estamos por enfermarnos, para los adultos también es muy bueno si has estado en una enfermedad reciente, pues, también es recomendable usarlo porque además te ayuda a subir el apetito. Bueno, te levanta el ánimo y bueno, dejen decirles un testimonio mío con la equinacea, como me gusta utilizarlo, lo utilicé, pues, mis hijos crecieron con just, yo los bañaba, decía, en latina ponía equinacea y tomillo y yo los bañaba con eso, entonces ellos, pues, gracias a Dios, no se me enfermaron, crecieron sanos porque yo les prevenía, aunque no tenían, siempre yo les prevenía con estos baños y usando la crema de tomillo. Ok. Sí, es genial tenerla, ¿no? Porque si ya sabemos que sufrimos de alergias, ¿por qué esperar hasta la temporada de la alergia, ¿no? Desde el principio del año empezar a hacer sus pediluvios, sus baños de tina con la equinacea, ¿no? O incluso también se puede poner en el difusor y últimamente aprendí eso que lo podemos poner en el difusor también. Así que, excelente tener la equinacea a la mano, un antibiótico, por decirlo así, ya que vamos, va a ayudar a nuestro sistema inmune, ¿no? A soportar todo lo que venga en cuanto a las alergias. Bueno, pues hemos hablado de varios productos. Si alguno de esos productos te gustó, puedes anotarlo. Tenemos ahí en la imagen todos los productos que hablamos. Si estás aquí invitada por alguna de tus consultoras, puedes con ella directamente preguntarle, ¿no? ¿Cuál sería el producto que tú deseas y ella amablemente te va a ayudar? Así que estos son los productos que...